Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier conexión a internet y lugar que nos permitan comunicarles, nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado en su capítulo, Abordaje, periodismo sin filtro ni censura, por Ernesto Barajas e Israel Rincón. El programa de hoy ayuda desde lejos. Lograr el bienestar es la esencia de la existencia humana, pero una variedad de obstáculos puede bloquear la meta y causar sufrimiento. Su Xi es una organización humanitaria internacional cuya misión es aliviar el sufrimiento de aquellos que lo necesitan y crear un mundo mejor para todos. Su, en chino, significa compasión y alivio. Xi, con los corazones abiertos. Cheng Yang es la fundadora de Su Xi. Nació en 1937 en Qingshui, una pequeña ciudad del condado de Taichung en Taiwán. Ella, desde niña, fue testigo de la brutalidad humana en la Segunda Guerra Mundial y después de varias experiencias con maestros budistas y con tan solo 29 años, Dharma Master Cheng Yang fundó Su Xi. La devota monja budista, también conocida como la Madre Teresa de Taiwán, experimentó varias circunstancias infortunadas que, a la falta de dinero, las personas no tenían atención en los hospitales. Ello tocó sus fibras más sensibles y se puso a trabajar. Unió fuerzas con cinco discípulas y 30 amas de casa para financiar caridad. Las mujeres hicieron zapatos de bebé para su venta. Mucho tiempo después de esas experiencias, la maestra Dharma Cheng Yang les pidió a sus seguidores laicos que colocaran una moneda de 50 centavos diariamente antes de ir al mercado para ayudar a otras personas en un bote de bambú. Un seguidor le preguntó, ¿por qué no donar 15 por mes? Pues la cantidad es la misma. Cheng Yang les respondió, es la misma cantidad, pero es muy distinto en espíritu. Cada persona debe ayudar todos los días y no pensar en ayudar solamente un día cada mes. La maestra Dharma Cheng Yang cree profundamente que todas las personas somos capaces de tener la misma gran compasión que el Buda. Así, la maestra ayuda a las personas en cualquier parte del mundo a través de su voluntariado. Sushi y su gran cantidad de voluntarios han ayudado en los tornados de Texas, el desastre de Haití, el incendio en Santa Bárbara, el huracán Harvey, las inundaciones en Silicon Valley o en Sierra Leona y por supuesto en los terremotos en México. Esto solamente por mencionar algunos de los desastres que Sushi ha estado presente. Nuestra Voz Radio agradece a nombre de México y de todas las personas que han recibido su ayuda a su Sushi, así como también a los millones de voluntarios que han brindado su amor, pero también las lecciones sobre la compasión humana y el mensaje de la maestra Cheng Yang. Muchas gracias. Este video es fiel testimonio de este trabajo. Estuvimos en San Gregorio, en Santa Cruz, Xochimilto. en Tláhuac, en el Distrito Federal, en Morelos, estuvimos en Jucutla, Tlalquitenango y Zacatepec. Es una fundación taiwanesa que viene a ayudar para lo del sismo, del terremoto. Básicamente son ayudas, jornadas médicas, ayuda, se hace un estudio de la afectación de la familia que tuvo sus bienes y de ahí se decide ayudar con tarjetas de débito de 8 mil, 12 mil y 16 mil pesos. Obviamente estas tarjetas tienen un candado que no puedes comprar ni alcohol, ni tabaco, eso es para ayudar. Muy bien, estamos con una de las personas que estuvo apoyando desde la logística a la fundación SUBCHI y ahorita nos encontramos a espaldas del multifamiliar LALPAN. ¿Cuál ha sido su perspectiva de este tipo de ayuda? ¿Cómo se siente? Muy orgulloso de poder ayudar con un granito de arena, yo soy mexicano, te comento que en los lugares que te comenté, que te dije, se ayudaron a 10 mil 200 familias, ahorita se van a ayudar cerca de 500 familias aquí en LALPAN. Ellos ya se habían ido, ellos llegaron desde el 22, 23 de septiembre y la última entrega fue el 17 de diciembre. Ellos se fueron ese día y regresaron para los multifamilías de Tlalpan. Ahorita van a estar hoy y mañana en jornadas médicas y ellos se regresan el día 17 a Taiwán. Muchas gracias. 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 Claro. La herencia de sus hijos previeron el lugar donde vivían en el techo que tenían. Muchos de los departamentos no les permitieron sacar absolutamente nada. Pues pierdes casa, pierdes todo lo que habías construido en años, por lo tanto, lo pierdes. Hay gente mayor en muchos edificios que están pensionados, entonces cómo recuperar todo eso es la primera preocupación que tienen. O sea, dónde van a vivir, pero fue una preocupación. Y muchos perdieron también la forma de vivir, por decir, había gente que dentro de sus departamentos tenía sonreces. Entonces no perdieron nada más su casa, perdieron su trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo es que están viviendo también en carpas, bajo lonas, con frío, con todo, o se fueron a vivir con los parientes, o se fueron ya a radicar otro lado definitivamente, al ver que todo esto se perdió, como que hay poca gente que empezaron de nuevo. Pero la gran mayoría está esperando a lo mejor un milagro, a lo mejor un apoyo de algún lado, para volver a reconstruir sus hogares y volver a realizar su vida. Yo creo que lo principal es su casa. ¿Su casa? Su casa. Eso es. Su patrimonio. Yo creo que la gran mayoría está esperando a lo mejor un milagro, a lo mejor un milagro. Yo creo que la gran mayoría está esperando a lo mejor un milagro, a lo mejor un milagro. Yo creo que la gran mayoría está esperando a lo mejor un milagro. Yo creo que es muy importante saber que está en nosotros el horario, como voluntario, como empresario, como mamá, casa, como padre, familia. Si nosotros nos ponemos en eso, nos ponemos unas metas a corto medio largo plato y las seguimos, nos ponemos para cumplirlas, se puede lograr lo que quiera. Está la muestra de cuántos de los millonarios más exitosos del mundo, muchos son mexicanos, gente que quiso, gente que tuvo la oportunidad, que no da la misma capacidad todos. Muy bien, después del terrible 19 de septiembre del año pasado, esta historia de muerte, de corrupción y tragedias particulares que conocemos muy bien, tal vez algunas que no las hayamos podido todavía conocer porque alguien no las registró, seguramente que aún alguien todavía se encuentra desaparecido. En eso somos líderes también. ¿Cuál habrá sido la historia feliz gracias a esta ayuda, a esta tarea de servicio al prójimo que recuerdas? Mira, tienes dos vertientes. Tienes una vertiente del caso enorme y muy sonado de la persona que rescataron y sacaron de los escombros, que es el que más ruido hace. Y tienes por otro lado la ayuda de 10.000 personas, se les dice, por hija, se les dice un apoyo de alguna manera para ser un poquito menos complicada su situación. ¿Cuál de los dos tiene mayor impacto? ¿Cuál es el que te impactó más a ti? A mí me impacta la señora que llega y que me dice gracias por la policía porque estoy viviendo abajo de una manta. Eso a mí me mueve y me da energía para volver a hacer, a mí en lo personal. Esa pequeña ayuda que haces todos los días a la mayor cantidad posible de personas es lo que me da la energía para volver a hacer mañana y para poder creer que está llegando la ayuda a donde tiene que llegar. Para mí, para mí, me alimenta todos los días. A lo mejor rescatar a una persona es muy loable y es bien complicado me tratar los escombros y sacar a una persona. Tiene ese valor enorme, enorme, pero si lo pones a mal lanzada, no quiero, ves que no, no quiero sonar cruel, pero ¿qué cuesta más? Yo les dejo a la pregunta de rescatar a una vida o ayudar a que 10.000 personas tengan un poquito mejor de tu bienestar. Dos, tres días más o que les ayudes en tus problemas cotidianos. Es igual de loable, solo que uno está en los medios y otro está sin que nadie lo conozca. 10.000 personas se dice muy fácil, pero requiere de una logística muy particular. ¿Para que todos les lleguen sin que se pierda nada? Muchos voluntarios. Muchísimos. El promedio, cada evento, hemos tenido cerca de 8 o 10 eventos, es de 150 voluntarios, cerca de 200 voluntarios, tanto taiwaneses como mexicanos. Un promedio de 50 y 50%. Si alguna persona quisiera sumarse a este ejército de voluntarios. Que nos manden un correo que se pongan en contacto a través de la página de ISA y de ahí los conectamos a la red de asociaciones con las cuales estamos trabajando. ¿Tanto para voluntarios como de empresas o otras ONGs? Sí, 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 por supuesto. Esto es integrante, que vuelvo a repetir aquí, no hay protagonismo de que alguien levante la mano y digamos que todo... Salga en la foto. Todo esto es a través de lo que yo estoy haciendo, no. Aquí nos ves, traemos los chalecos de sushi, traemos hoy la bandera de sushi y yo trabajo de forma personal y directa con ISA, pero hoy no me llamo ISA, hoy soy sushi. Muy bien. 10 mil personas que reciben un apoyo. Un apoyo que sea pequeño. Y sumándose porque ahorita en este evento, este sábado, van a seguir entregando más apoyo. Sí, la idea es entregar las 2.600 cobijas que sushi nos donó y que se están entregando paulatinamente. Es imposible entregar las cosas en un solo evento, pero lo vamos coordinando. Aquí serían cerca de 500 personas y se van... ayer se fueron 300 cobijas para Chiapas, a 5 municipios de Chiapas, junto con la ayuda humanitaria y en unos 15, 20 días se van 200 cobijas más para Oaxaca. Muy bien. Súmale hasta que terminemos las 12.600 cobijinas. ¿Qué dificultades son las que has percatado, has percibido desde que empezaste en el trabajo de ayuda, ya no tanto de rescate y todo esto que no... pues ya pasó? Híjole, pues... ¿Qué hace más falta? Muy poca intervención de gobierno. El gobierno se mantuvo un poquito al margen y dejó que trabajaran las organizaciones. Cuando lo ideal era, vamos en Mancuerno, ¿no? Tengo a lo mejor infraestructura que tú como sociedad civil no tienes, pues ahí te va y en qué nos unimos para poder brindar ayuda. Serían muchos casos que son muy conocidos por todos de corrupción, de que se quedan con las cosas y al final dejaron pasar, pero bueno, son 50 ministras que ya todo el mundo los conoce. ¿Les tocó alguna de estas historias de retención? Sí, sí. Cuando empezamos con todo esto, en Morelos hubo un par de casos sonarísimos, pero afortunadamente la gente, la sociedad civil empezó a protestar y liberaron varios camiones y dejaron pasar. Afortunadamente, con todos los compañeros que hemos estado trabajando aquí, a nadie nos ha pasado nada. Hoy, por decir, están los policías aquí adelante ayudándonos, hoy en lo que es la delegación nos está ayudando con mesas, sillas y sonidos. O sea, vamos, les tocamos la fuerte como que hoy, hoy ya están un poquito más conscientes, pero cuando esto empezó se mantuvieron completamente al margen, al margen de todo. Entonces no recibimos el apoyo que se pudo haber hecho diferente y más grande, ¿no? Eso fue el primero. El segundo problema que tenemos es que la gente que ayuda no confía en las instituciones, quieren ir personalmente a entregar las cosas y estar perfectos. O sea, esa desconfianza nos genera un poco de problema de la física, pero están limitados porque esto es transparente, quiere decir entregarlo, vente. Parte de eso es que hemos cambiado la mentalidad de los voluntarios que están aquí, porque a lo mejor llegaron como donadores y yo les dije, no, ven, compáñame y entrégalo tú. Y después, al ver lo que hacíamos, se volvió un voluntario. Ah, qué bueno. Cosas así nos han pasado, pero es sobre el expertise de todos los días, ¿no? Aquí hay gente, voluntarios, que primero forman las instituciones. O sea, un, un, ¿cómo es llamarles, un milagro? Seguramente que sí. Cambiarles esa idea, que confíen en ti, porque saben que llegan, saben que llegan las cosas hasta donde deben llegar, ¿no? Gracias por todo lo que no. Ustedes están ganando. Gracias. ¿Por qué ayudar? ¿Por qué ayudar? La filosofía de Sushi, te voy a platicar lo que nos transmiten. El hecho de ayudar a una persona que está en desgracia, te pone los pies sobre la tierra. Te aterriza y te dice, hoy estoy ayudando a una persona que necesita de mí, y le doy gracias a Dios que no estoy en tu zapato, que tengo la oportunidad de brindarle esa ayuda. Es una frase increíblemente fuerte. ¿Por qué? Porque gracias a Dios a mí no me pasó nada y yo puedo ayudar. Lejos de sentirme bien porque yo te ayudo hoy que tú no necesitas. Y eso me pone los pies en la tierra, te vuelvo a repetir, para saber que yo estoy bien, que físicamente tengo esa posibilidad. No sé si la alcanza a transmitir como ellos no la transmiten, pero esa es la primera. O sea, estoy bien y tengo esa posibilidad de ayudar porque no se habla. El segundo y aunque un poquito más egoísta es, pues hoy no me pasó nada, pero si me llega a pasar, me gustaría que alguien estuviera del otro lado brindándome una mano, ¿no? Creo que ese es el pensar de la mayoría de las personas. Y por qué ayudar, pues lo haces por corazón. De una forma, contestándote de una forma personal, lo haces de corazón porque si tu entorno está bien, si tu entorno está bien, o sea, si yo ayudo a mi vecino y ayudo a vecino al otro lado y al de frente, al que me cae mal y todos vamos creciendo, la sociedad gana. Independientemente si me cae bien o mal, pero si yo te ayudo a ti, de la forma que quieras, comercialmente te ayudo a arreglar tu jardín, te ayudo a pintar la banqueta, y todos pintamos la banqueta, la calle se va a ver bien, ¿me explico? Pero ese es el fundamento de por qué no ayudar, porque a todos nos conviene que todos nos ayudemos, todos nos cuidamos, todos nos protegemos, todos nos empujamos. Vuelvo otra vez al chiste del cangrejo, deja de jalar, desapoya, y este ambiente va a apoyar para que siga creciendo, ayudando, no solamente en desastre, esto de ser todos los días, quitarnos esa mentalidad del yo, de que a mí me tienen que dar, yo sufrí, o sea, quitarnos esa mentalidad de la persona sufrida, hay un concepto que le llaman, que la persona, perdón, si no está la onda, pero el chiste es, el chiste es, si yo ayudo a mi vecino, sin esperar nada, a cambio, es así, es como una cadena a favor, digamos, si yo te ayudo, alguien me va a ayudar a mí, y el entorno va a crecer, y va a salir adelante más fácil, si quiero hacer las cosas, sería más simple así, si yo quiero hacer las cosas solo, las puedo lograr, pero me va a costar más trabajo que si las hago en equipo, ¿no crees? claro que si, porque ya te, no, tampoco, no sé, ya te di mi tarjeta, si quieres continuamos después, si, si, ahorita, ahorita, si, si, te vamos a poner, está siendo muy lento, porque tienes que buscar en la lista, entonces, tengo que ir a la tarde, ¿qué estamos haciendo? Muchos de los voluntarios dejan de hacerlo, porque detectan que alguien hizo mal uso de eso, o sea, a veces abusamos de algo que no era para nosotros, y usamos ese, ese beneficio personal, y eso desmoraliza a todos, o sea, es como la manzana podrida que estaba dentro de una canasta, que te va a poder ir a todas las demás, lamentablemente, es difícil identificar a esas personas, y hay mucha buena intención en México, pero si yo llego y te doy recursos y creo en ti, y tú le das mal uso, pierdo yo la fe para volver a tener. ¿Qué necesitamos hacer como voluntarios? Ah, es una buena pregunta, digo, creer en el proyecto, creer, nada más, o sea, tener la certeza y la convicción de que tiene un fin práctico, o sea, porque mucho de lo que se detectó en esto es que somos reaccionarios, reaccionamos a la situación, o sea, si pasa algo, vamos y ayudamos, pero no tenemos un plan a mediano y largo plazo que nos mantenga en ese ritmo de ayuda, si no es ok, ya ayudé, mi consejo está tranquila, con permiso ya me voy, pero comprometerte, ayudar de una forma, en un plan, en un proyecto a largo plazo, eso es lo que no tenemos, porque desconfiamos en nosotros mismos de nosotros mismos, lamentablemente. Entonces es muy difícil como asociación civil dar esa credibilidad, que la gente te empiece a conocer, que la gente sepa que en realidad no te llevas un peso y no te aportes de tu bolsa, eso es difícil de transmitir a la sociedad, porque lamentablemente hay mucha gente que se lleva el recurso para sus propias bolsas.